Los viajes de verano alcanzan su momento más caliente y se espera que más estadounidenses salgan a las carreteras y los cielos este fin de semana del 4 de julio que el año pasado, según un pronóstico publicado por la Asociación del Automóvil de Estados Unidos. Esperamos que alrededor de 48 millones de personas viajen este año, y eso es alrededor de un millón más que el año pasado, y casi regresamos a los niveles previos a la pandemia. También el tráfico en las carreteras, a pesar del costo récord de la gasolina, está alcanzando cifras que superan el año pasado con 42 millones de automovilistas. En los aeropuertos, las cancelaciones de vuelos son numerosas porque las aerolíneas se enfrentan a falta de pilotos y azafatas, empleados enfermos por el COVID-19 y clima inclemente. Anticipo que haya demoras. Ya le dije a mi amigo en Tennessee que estemos preparados. El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, en una entrevista con NBC, acusó a las aerolíneas de provocar la situación y las instó a hacer un mayor esfuerzo. Hemos tenido nuestros desafíos con el control del tráfico aéreo, pero no explican la mayoría de las cancelaciones y los retrasos que hemos visto por ahí. El senador Bernie Sanders dijo a Buttigieg que comienza a multar a las aerolíneas por cancelaciones y demoras particularmente graves, mientras los pilotos de la aerolínea Delta, este jueves, hicieron una huelga pidiendo mejores horarios y pagos. Ahora hemos volado más horas extra en los primeros seis meses del año que en 2018 y 2019 combinados. Y esos años fueron años récord para la industria de las aerolíneas. La Administración de Seguridad del Transporte de Estados Unidos dijo que tiene mil trabajadores extra que puede desplegar para ayudar en los aeropuertos más traficados si es necesario. Al mismo tiempo, las aerolíneas prometieron que se esforzarán más para no dejar varados a sus clientes, pidiendo disculpas por las actuales molestias. Desde el aeropuerto Regan, Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.